Los incendios siguen ardiendo a lo largo del estado, desde San Bernardino hasta la sierra. Por ello es importante recibir a tiempo una notificación para poder evacuar. Y la mejor manera de hacerlo es registrándose para recibir alertas en la página calalerts.org. Así, cuando hay una emergencia cerca de su hogar, recibirá una notificación inmediata. En el celular, en el teléfono de casa o en su computadora portátil, algo tan sencillo como una alerta puede salvar su vida. Visite la página de calalerts.org y regístrese.